El aplauso para Lorena Troncoso, ella es directora ejecutiva del Banco de Alimentos y además nos acompaña José Luis Mirallos, artista que en esta ocasión presentando su nuevo disco va a estar colaborando con esta fundación. Chicos, bienvenidos. Gracias por venir. Un gusto tenernos por acá. Buen día, buen día. El mejor de mañana. Todo es mejor de mañana, sin dudas. Bueno, en principio comenzar hablando un poquito de este evento que se viene. José Luis, vas a estar presentando tu disco 100% a beneficio... Autoría propia. Autoría propia y a beneficio del Banco de Alimentos, por supuesto, trabajando en conjunto. ¿Cómo se te ocurrió esta iniciativa? Bueno, digamos que fue como en conjunto, cooperativo, ¿no? Entre la gente del Banco de Alimentos, mi productora y bueno. Nosotros los músicos siempre tenemos como que tener un compromiso con la sociedad, entonces es importante de alguna manera ir sumergiéndote en estas problemáticas que hay. Así que bueno, ¿cómo no a dar una mano al Banco de Alimentos? Por supuesto, desde el lugar que ocupa uno, poder dar una mano. Exactamente. Está buenísimo. En tu caso, Lorena, como directora, ¿qué responsabilidad tan importante? Porque el Banco de Alimentos es una fundación que trabaja ya hace más de 20 años en la provincia, colaborando con miles de personas para reducir el hambre, ¿no? Algo tan importante en estos tiempos que corren, me imagino que se ha complejizado un poquito la tarea, ¿no? Sí, por supuesto, es una tarea que venimos desarrollando hace 20 años en la provincia. En Argentina hay 25 bancos de alimentos que han crecido ante la necesidad de hambre y es una problemática común a todos y es por eso que el arte y la solidaridad nos une, en este caso con José Luis, para poder llevar adelante y continuar con nuestro trabajo. Estamos con un proyecto muy importante que es la creación de nuestra propia casa. Ah, muy bien. Así es que estamos apelando a un montón de iniciativas de distintas características y en este caso, bueno, José Luis nos viene a apoyar especialmente por este proyecto. Es bueno, Lorena, ¿y la gente puede sumarse al Banco Donar, colaborar con este nuevo objetivo de ustedes? Sí, por supuesto, las estrategias de financiamiento son amplias, necesitamos de la colaboración de todos porque ya tenemos el terreno que es un montón, que está en la zona de Godicruz, en la zona industrial, en la calle 9 de Julio, que es muy cerquita donde está el parque industrial 9 de Julio y allí se va a poder levantar nuestra propia casa y es por eso que estamos en búsqueda de acciones que nos permitan sostener este proyecto tan grande. Hoy por hoy, ¿con cuántas organizaciones sociales colaboran? ¿Cómo están trabajando? Estamos trabajando con 80 organizaciones sociales. Es un montón. Y a través de ellas tenemos un alcance de 37.000 personas destinatarias de los alimentos. El denominador común es que todas brindan una prestación alimentaria bajo el desayuno, el almuerzo, la merienda, el bolsón, la vianda, que estas dos últimas se extendieron ampliamente en momentos de pandemia. Así es que tenemos una demanda importante. En estos 20 años no hemos tenido un retroceso en nuestra actividad y es por eso que también estamos trabajando fuertemente en nuestro costado de la educación para poder también sostener a estos sectores vulnerados. No es casual el nombre que lleva tu disco, ¿no? José Luis Milagro. Pensamos en esto, en el arte de ayudar, de darle al que menos tiene y sin dudas es un milagro que el ser humano pueda realizar estos actos tan nobles. Vos desde tu lugar, desde la música también. Desde la música, de cualquier lado, yo creo que es un milagro poder vivir da, tener la existencia de poder autoabastecernos. Por ahí estamos con una situación bastante particular, viviendo nosotros los argentinos. Salgo de mi lugar hacia el mundo, ¿no? Sí. Y a veces nos tornamos como egoístas, hacemos nuestras propias medaneras y miramos nada más el circulito chiquito que... Y a veces es mirar un poquito el entorno y te vas a ir dando cuenta de que si vos da una mano de alguna manera, todo te llega, ¿no? Todo te llega. Entonces es importante, de la parte cultural, de la parte laboral de cualquier otra persona, siempre tener un poco el objetivo un poquito más amplio de vida, de solidaridad. Entonces yo creo que va a ser la única forma de que podamos construir un mundo mejor, ¿no? Sin dudas. Y querés contarnos un poquito de qué va este disco, de tus canciones, la música, como para también conocerte más como artista. Sí, el disco Milagro se hizo... Nosotros, yo presencié en la fiesta de la Vendimia de Canadá, en un momento. Ah, mirá. La única fiesta de la Vendimia que se hizo a la exterior. Me fui con una banda, la Santa Margarita, de ahí empezamos a meterme dentro de la parte latina y en Miami salió a hacer justamente el disco latino, rock-pop latino. De ahí, del 2012 en adelante, el disco Milagro empezó a tomar un auge puramente con todos los asentamientos latinos, música folclórica de cada lugar, uruguaya, colombiana. Entonces todo volcaba al rock y pop latino. Bueno, sí. Se volvió comercial y bueno, de ahí empezamos con canciones. Siempre tratando de que las canciones tengan una enseñanza o algo, ¿no? José, ¿y por qué elegiste el Banco de Alimentos? ¿Qué te llevó, llevabas tiempo trabajando con ellos, conocías de esta fundación? ¿Qué te llevó a volcarte hacia ellos en esta oportunidad? Por supuesto que conocía de la fundación. Porque me parece que es, como te decía en un principio, una forma como de empezar a trabajar con esto. Después de la pandemia quedamos todos sugestionados. Salvémonos al que pueda, ¿viste? Sí, yo creo que también, salvémonos y salvémos a quien pueda, sería un poco el lema, ¿no? Entonces, bueno, el Banco de Alimentos me parece fundamental, ¿no? Mucha gente que está en este momento con situaciones de carencia y, bueno, empezar por estas instituciones que trabajan, que tanto tienen y le ponen tanto empeño, me parece importante. Lore, de tu parte, es una fundación que hace 20 años ya está en la provincia, y uno piensa que está consolidada, afianzada, pero debe seguir costando, ¿no? En el día a día conseguir la cantidad de alimentos para cubrir a todas estas miles de personas que hay que alimentar. Sí, más se va creciendo la necesidad. Muchísimo. Es difícil, hay que estar, hay que ser insistente, persistente sobre todo, intenso, ¿no? Con las diferentes empresas que colaboran, porque hay que estar encima, ¿no? Sí, totalmente, además, cuando depende de que todos los eslabones de una cadena de valor solidaria estén vigentes y activos de manera sostenida. No es sencillo. No es sencillo, estamos hablando del sector industrial, que son nuestros principales colaboradores del campo, del sector de los supermercados, de los hipermercados, de las distribuidoras, todos aquellos que tienen algún alimento que no está apto para la comercialización, pero sí para el consumo, en vez de que eso vaya a un proceso de destrucción, evitamos la pérdida y el desperdicio de los alimentos. Por supuesto. Le otorgamos un valor social y lo destinamos a los comedores comunitarios. Y es una re logística. Mucho. Porque vos lo decís así en simples palabras, pero uno se pone a pensar en la cantidad de gente que voluntariamente, desde el corazón, trabaja en esto, y es un gran despliegue de personas. Sí, totalmente. Muchas empresas de servicio logístico, porque los bancos de alimentos movilizamos grandes volúmenes, e incluso cuando está la posibilidad, intercambios con bancos de alimentos de otras provincias. Claro que bien. Y además, la colaboración de los particulares, que si no fuera por ellos, no podemos retirar las mermas de los supermercados, por ejemplo, que a lo mejor el volumen es pequeño, pero que requiere un retiro diario. Claro. Todos los días se generan mermas en los supermercados. Necesitamos que más empresas se sumen. Eso te iba a consultar. Que confíen. Siguen buscando, ¿no? Sí, seguimos confiando. Esperamos que confíen nuestros procesos de trabajo, que están certificados por normas de buenas prácticas de manufactura, pero que aún no se adhieren todos, que aún hay empresas que tiran el alimento. Entonces, bueno, lo que necesitamos es también crecer en este sentido, en el recupero de alimentos para también nosotros poder beneficiar a más instituciones. Y son volúmenes enormes, aparte de alimentos, que no se pueden comercializar, pero que sí, obviamente, son aptos para el consumo. Son grandes cantidades, entonces es muy importante poder aprovecharlas. Lo que es la fruta, la verdura, se tiran cosechas enteras, porque tiene un mini piquecito a la fruta, ya no la podés vender, pero está apta para el consumo. Tal cual, el 45% de lo que se desperdice en Argentina corresponde a frutas y verduras. Claro, muchísimo. Entonces, vamos por ese camino, porque entendemos que hay menos disponibilidad de alimentos no perecederos. Esto es una situación que se está dando a escala global, no es particular de Argentina. Y los bancos de alimentos en el mundo estamos alineados en una tormenta perfecta, en donde está menos la disponibilidad de alimentos y mayor la demanda social. Así es que es mucho el trabajo que nos queda por delante. Sin dudas. Hagamos la invitación al evento. ¿Cuándo es la gran presentación del disco? Quiero que anoten la fecha, hora, lugar y dónde conseguir esas entradas, porque todo el aporte aquí es solidario. Va a ir directamente a parar a toda esta gente que lo necesita, de parte del Banco de Alimentos de Mendoza, que sabemos que trabajan de una manera impecable. José Luis, contanos un poquito. Bueno, mirá, la etiquetera es entrada web. Muy bien. Es el 28 de julio, este jueves que viene. Claro. Nave cultural a 21 horas. Muy bien. Y bueno, la entrada sale 1.200 pesos. Ajá. Regalo. Sí, obvio. Tienes, ¿no? A beneficio del Banco de Alimentos, por supuesto. Ajá. Agradecemos también a la municipalidad de la capital que nos ayuda en el aporte de prestarnos la nave. Y nos acompaña en, ¿viste? También a nosotros en el evento. Asociación Ejecutiva de Mendoza, ¿no? Perfecto. Quiero aclarar una cosita. Yo hice una canción muy emotiva que se llama Toma mi mano. Ajá. Este, y una forma también de seguir aportando desde la cultura a los solidarios es doné el 20% de esta regalía al Banco de Alimentos. Así que la canción se llama Toma mi mano y es una de las que voy a ejecutar un pedacito como para que tengan anticipo. También sumando y que podemos anticipar la fecha del próximo 25, ¿no? Por supuesto. El próximo 25. Se viene, se viene una segunda edición. El próximo, una segunda edición. Muy bien. El que no pueda concurrir o no tenga plata para esta, junten para el próximo 25 de agosto. Muy bien. Vamos a estar en el Teatro Mendoza con Jaf. Qué lindo. Este, Juan Antonio nos va a ayudar también en esta colaboración con el Banco de Alimentos. Y, bueno, también vamos a ahí presentar oficialmente el video y la canción de Toma mi mano. Y, bueno, vamos a terminar haciendo algo con Jaf. Y, bueno, así que los esperamos. Si no es el 28 de julio, el 25 de agosto en el Teatro Mendoza. Tenemos esa oportunidad. Bueno, felicitarte, José Luis, por estar tan comprometido con esta causa solidaria. A vos, Lorena, por encarar este proyecto que no debe ser para nada sencillo. Llevar las riendas, ¿no? De lo que es el Banco de Alimentos aquí en la provincia. La invitación está hecha. Ojalá todos puedan acercarse a disfrutar de buena música y a colaborar con lo poquito, mucho que uno puede, ¿no? Seguro. Todo suma. Genera grandes cambios. Todo suma. Y queremos escucharte cantar. Obviamente. Nos ha traído la guitarra, está todo preparado, así que lo vamos a invitar a pasar al escenario que le hemos preparado para adelantarles un poquito de lo que se van a encontrar el próximo 28 de julio en La Nave Cultural. Escuchamos, José, cuando quieras. Bueno. Esta canción se llama Toma mi mano, pedacito que vamos a hacer. Como se enfrían las cosas. Esto es en vivo. Son los climas, ¿viste? Toma mi mano, deja el pasado, él no te ayudará. Toma, abre tu mente, busca el presente, y algo comprenderás, que no hay amor en esto. Pues mírate al espejo y verás, que tu alma siempre libre será. Toma mi mano, ya es que el engaño, ya no te abrumé más. Suelta tu risa, contagia el alma de aquellos que hoy están. Si la vida te abraza, nunca le des la espalda, y abre tus alas y empieza a volar, y libre será. Yo oye mi voz, voy a hablarte bien, desnúdate, y apréndete a querer, y verás, que los milagros siempre están. Yo oye también, no esperes más, la vida es un instante ante la eternidad, abre tus brazos y mira al cielo una vez más. Abre tus brazos y mira al cielo una vez más. Muchas gracias. Qué lindo, gracias. Muchas gracias José Luis. Por supuesto, muchas gracias a ustedes y bueno, hasta la próxima y nos vemos el próximo 28. Claro que sí, la invitación ya está hecha para todos nuestros televidentes, así que ya saben, para colaborar con el Banco de Alimentos, escuchar la preciosa música de José Luis.